Hola a todos, hoy os queremos enseñar el vinilo que hemos elegido de la tienda grandora para la habitación de nuestro hijo Es de la sección Little Deco que está especializada en todo vinilos para habitaciones de niños y bebés En la descripción del vídeo vais a encontrar el link para poder ir a su tienda y echar un vistazo a todos los modelos que tiene Os aseguro que no vais a poder decantaros por uno solo porque os vais a enamorar de un montón La verdad es que nos ha parecido súper fácil ponerlo Hemos podido despegar todas las veces que hemos querido las pegatinas para ponerlas en el sitio que más nos ha gustado y no ha habido ningún problema Así que si estáis pensando decorar alguna pared con vinilo, ya sea para una habitación de un bebé, de un niño o incluso para el salón No dudéis en echar un vistazo a esta página y ver todos los modelos que tiene No dudéis en echar un vistazo a esta página y ver todos los modelos que tiene un vistazo a esta página y ver todos los modelos que tiene No dudéis en echar un vistazo a esta página y ver todos los modelos que tiene No dudéis en echar un vistazo a esta página y ver todos los modelos que tiene un vistazo a esta página y ver todos los modelos que tiene